Eres ave sin ruta y destino, y de lo pasado, ya nada me queda Adiós, adiós mujer, nales sin ruta y destino, que mi Dios te bendiga y que cuide tu camino Ya navegué en tu nave y a las olas me aventaste, una mujer hermosa nado pronto a rescatarme La luna y las estrellas iluminaron mi destino, mis ojitos hermosos fueron los que me miraron Sus brazos me abrazaron y sus labios me besaron, y metido en su cuerpo todo el frío me quitaron Y metido en su cuerpo todo el frío me quitaron Me di cuenta que tengo todo un mundo para mi, una mujer que me ama y que cuida mi existir Si vienes que bonito me demuestra cuanto me amo, a Dios pide por mi, yo la amo y ella me ama Nos gusta acariciarnos con la luna y las estrellas, el brillo de sus ojos la hacen mirarse mas bella Con su amor y mi amor, la luna y su historia, la amo y me ama y nos sentimos en la gloria Pues que no compa manito, y hasta las nieves blanco ya, y puro buen estilo, ándele Me di cuenta que tengo todo un mundo para mi, una mujer que me ama y que cuida mi existir Si vieras que bonito me demuestra cuanto me ama, a Dios pide por mi, yo la amo y ella me ama Nos gusta acariciarnos con la luna y las estrellas, el brillo de sus ojos la hacen mirarse mas bella Con su amor y mi amor, la luna y su historia, la amo y me ama y nos sentimos en la gloria La amo y me ama y nos sentimos en la gloria 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 La gloria